Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos en la visita del Club Oriente Petrolero Femenino. Y a mi lado está Monserrat Arce, jugadora del club. Monserrat, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto. Monserrat, comentanos en esta oportunidad, Fútbol Connect las visitó a ustedes mediante un taller para comentarle sobre el uso y el beneficio de la aplicación que tenemos como Fútbol Connect. Importante para ustedes como jugadores jóvenes. Claro que sí, el taller fue muy interesante. Gracias a la aplicación, llevo tres años y pudieron conocer mucho mejor compañeras y clubes y muchos entrenadores. Y se pueden subir fotos y videos y es una ventaja muy buena para todos los jugadores, especialmente las que no somos muy conocidas. Con esta aplicación nos podemos abrir al campo de la tecnología y del fútbol también. Importante, Monserrat, lo que mencionas, que decís que Fútbol Connect tiene para subir fotos y videos. Importante también para hacerse conocer. Te cuento que no solamente es a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Sí, muy bien. Yo tengo ya dos amigos, que son una de Colombia y otra de Estados Unidos, que gracias a Fútbol Connect pudiéramos contactarnos. Y en eso ya vamos hablando más de dos años. Muy bien, Monserrat. Nosotros queremos agradecerte por la entrevista. Te queremos dar un obsequio de parte de Fútbol Connect para que nos lleves siempre y también nos recordés. Y aprovechando las cámaras, quiero también que mandes saludos a los amigos o familiares que van a ver la entrevista. Bueno, quiero primero saludar a mi familia, que es muy importante para mí y también a mi hermana Alejandra, que ella siempre está conmigo y apoyándome. Muchas gracias, Monserrat. Suerte y éxito. Gracias. Gracias.